Cuando llegamos, siempre imaginamos nuestra casa llena Tal y como lo recordábamos, en nuestros momentos más importantes Nos alejó una pandemia Nos mantuvo muy distantes Fueron momentos tristes Alejados de tu aliento Ansiosos de volver a verte en las tribunas de nuestro hogar En donde el aliento se convierte en un rugido Donde los cantos se viven desde el inicio Donde la presión se siente a cada segundo Esa casa y esa gente que tanto apoyo nos dio Desde que cada uno se puso esta camiseta Pero la vida nos da la chance de volver a vernos Pasaron dos años Sabemos que nos acompañaste en los partidos anteriores Pero queremos esa localidad que presumimos Con el marco que todos deseamos Nuestra casa Una casa que extrañamos por tanto tiempo Pasaron más de dos años Y volvemos a vernos en casa Nuestra casa En la cuna del león La casa de todo rojinegro Cuando me pongo esta gloriosa cazaquilla rojinegra Me siento más orgulloso que el mismo MISTI Porque ya lo dijo Patato Cuando me pongo esta gloriosa rojinegra Me siento más orgulloso que el mismo MISTI Llenemos nuestra casa con ese orgullo y nuestros colores Y vamos a recuperar nuestra historia